Ya se la saben Manda el mero y no veje de carna Dos dieciocho Es un perro perro pero voy pa' arriba Bajando Ustedes de hecho abajo Sigan te pidiendo Ustedes de producción de perro Ustedes de hecho abajo Ya se la saben Me superé Ahora resulta que todos raper quieren ser Más coraje les da cuando me miran de pie Me superé Ahora resulta que todos raper quieren ser Más coraje les da cuando me miran de pie No voy a detenerme Yo avanzo Mientras ustedes duerman Me superé Poco a poco echándole chingazo No me equivoco Que soy un del madre Lo reconozco Y también reconozco A todos estos falsos Tiran mucha caca pero yo los despedazo En cada paso que doy Sigo de pie Ya se sienten bien Verguitas por fumar Mary Jane Están más verdes Es que el pinche track Perdí 100 amigos de esos 100 Solo 15 se quedaron conmigo 5 se feró Porque según con mi estilo me hice crecido Y solo 10 Sabes que llevo aquí a un lado mío Y como quiera no confío Al lado del invierno Estoy más frío Chingan a su madre Todos esos que se voltean Y después Se hacen enemigos Chingan a su madre Todos esos que se voltean Y después Se hacen enemigos La En el medio Y no me deje carnal Ya te lo sabes más Que en 18 Rey nos han representado UN en protección Me superé Ahora resulta que Todos rappers quieren ser Más coraje les da Cuando me miran de pie Me superé Ahora resulta que Todos rappers quieren ser Más coraje les da Cuando me miran de pie No sé que les molesta A los grosor Porque sueno mejor que ellos Y por eso me detestan Me subí y bajé Pero con el tiempo nunca me rajé Porque el hecho chingazo Le dan coraje Pensaron que me iba a rendir Y les fallé Ahora vengo y no me detengo Como el pinche tren Haciendo con el cazadillo Para que hay 100 Andan muchos semanas El Merino BG Y caile Para acá Yo de nadie me escondo Si me quieren buscar Nada más que haya paseo Sorte, cuida y ciego Nadie sabe Ni conoce Si no paran los negros Y si me critican No, nada más tiren Ahí pongan En el título Para que la dedican Explícate Y si no Ábrete DJ ya apetece Y nunca me quejé Por la mierda que escuché Aún ni me arrepiento Si a la verga los mande Aún ni me arrepiento Si a la verga los mande Ya se la saben Dos dieciocho Dos dieciocho Manuel Merino BG carnal Ven nos ha representado UF Producciones Ya se la saben Dos dieciocho Adiós No, no, no No, no No, no No, no No